Muy bien, cuénteme. Volvamos a mover el cuerpo porque empezó a hacer frío de nuevo. Sí, baja la temperatura cerca de las dos. Oh, tengo mi teoría. ¿Por qué? Porque... ¿Es información que le baja o es...? No, no, mi teoría, pero capaz que nada que ver. Yo se las comparto a ver qué dicen ustedes. Para mí es que empieza uno a tener hambre. ¿Y por eso tiene frío? Sí, o nada que ver. Bueno, no sé, esa es mi teoría. Puede ser. Nosotros estamos acá que no podemos de pronto estar, no sé, comiéndote capaz que a esta hora... Escúcheme. ...una fruta, una empana. Le remo todo, la tortita que nos dejó lagarse y todo eso que no sé qué pasó. No, ni la probé. Cartera. Sí, cuénteme, dígame. ¿Cómo hago? Claro que sí, ha llegado el segmento de cómo hago. Ustedes van mandando los mensajes en la mañana del 4. Y el día está para cómo limpiamos la cerámica de nuestro baño. Atención, si hay algo que, claro, se llena de humedad, dice que es de suciedad, se le pegan los honguitos esos negros. Sí, es un espanto. Es la cerámica del baño. Lo que vamos a hacer, en un potich, como el que estamos viendo ahí, vas a mezclar una cucharada de bicarbonato y un poco de jabón líquido. Vas a hacer una pasta y vas a esparcir en las juntas de los cerámicos. ¿Ves cómo va siendo? Claro. Mirá, la pasta esta, la verdad que es bastante, claro, la pasta esta en las juntas sería, ¿ves? En la unión de los azulejos. En esas juntas, que ahí es donde se junta toda la mugre, donde se junta, por ejemplo, los honguitos, esto por la humedad y todo. Después patinás y no limpias. Claro, ¿ves? Y ahí está. Le vas a poner esa pasta, la vas a dejar actuar y le vas a pasar una esponjita. Después de la esponja le pasás un papel, un trapo, lo que sea y mirá cómo queda. Y queda un espectáculo. Impecable. Y sí, este es un consejo muy útil si son personas que viven solas. Porque por ahí esto, papá, mamá, están un poco más atentos a este detalle de la limpieza y uno no lo mira tanto. Y queda, escúchame, y queda fiero y después largo olor en el baño. Sí, o ¿sabés qué? Por ejemplo, por ahí si tenés baños que, por ejemplo, no tienen ventilación, entonces por ahí te bañas y queda ahí la humedad y toda la cuestión. Bueno, se forman esos cositos más rápidos o en baños más pequeños, digamos. Todo depende, ¿no? Pero es simple y lo haces un día sábado, un domingo, un fin de semana largo, lo que sea, que tengas un tiempito ahí, lo vas haciendo. Escúchame, ¿planazo para viernes a la noche o no? Claro, ¿planazo para viernes a la noche? Ah, nos juntamos a tu baño. Mientras ves la elección, claro, pones ahí, ves el celo así apoyadito y tú, claro. O planazo para descargar, limpiar, acomodar y todo sirve como para descargar también, está bueno. Bueno, ok. Sí, y otras cosas, pero bueno, eso también. Sí, no, 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 no entre, no entre la mate y otras cosas. No, 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 por eso. Vamos a limpiar la plancha, re. Sí, yo que soy, amo, amo planchar, cuéntame. Ah, mirá, ahí está. Viste que la plancha empieza como a hacerse negra, azul. Bueno, ¿qué vas a hacer? Esto es increíble, le vas a pasar limón, ahí estamos viendo que la plancha todavía tiene temperatura, atención, o sea que la vas a enchufar cualquier cosa. En una esponja vieja le vas a poner pasta dental, mirá, y le vas a empezar a pasar, ¿ves? Obviamente, por favor, que esté desenchufada, ¿no? Mirá cómo queda. Más tarde. Mirá. Te imaginas, metele con la plancha caliente. Maravillosa, mirá. ¿Por qué hay que limpiar la plancha? Porque si no, después de esa mugre se va pegando la ropa. Exactamente, te ensucia las prendas. Te ensucia y además después ya no, no, no se puede planchar, digamos, es como muy incómodo. Claro, uno quiere planchar, no lino, porque no, no se toca, pero alguna tela especial que lo tiene que hacer con otro trapito por encima, después se termina enganchando y es realmente muy complicado. Así que limpien la plancha, consejo de un planchador. Bueno, dice que hay gente que es re-obse con el tema de la plancha o el planchado, qué sé yo. Ajá. No, yo no. ¿Usted le hace al planchado? No, no, tengo, tengo, pero no. ¿No? No, no. Igual ahora está más de moda andar con ropa arrugada, ¿no? Y sí, y además es una cuestión de cuidar la electricidad, el cambio climático, digamos, tiene un montón de cosas, ¿eh? Claro, claro. No, es verdad. Escúcheme, yo escuché gente chanta, ¿no? Pero eso de decir, no, yo no plancho porque cuido el medio ambiente, digamos. Y sí, un montón de gente, además hoy es el día del reciclaje. Claro, muy bien. Además, por ejemplo. No le cree nadie arriba. Además, por ejemplo, vos cuando planchas, cuando lavas la ropa, entonces lo que hay que hacer es que, por ejemplo, para cuidar el agua, para cuidar el agua, no hay que lavar tanto la ropa. Usted, claro, usted vive su... Sí, es un tip, es un tip que yo estoy dando. Para que lo tengan en cuenta. Para que lo tengan en cuenta, pero bueno, la gente que sigue utilizando plancha, está buenísimo este tip, porque realmente con el tiempo, con el uso, se ven sus... ¿Y plancha de pelo? ¿Y plancha de pelo? También se limpiará igual. Sí, también, claro. En el flequillo, ¿no? No, estoy usando mucho el shampoo. No, estoy usando acondicionador. Muy bien. Estoy ahorrando, estoy ahorrando.